Bienvenidos a Congreso Televisión, a esta serie de entrevistas especiales a raíz de este importante evento sobre medios de comunicación que organiza el Congreso de la República. Es un placer para mí presentar en esta oportunidad a la periodista, catedrática, investigadora de medios de comunicación, María del Pilar Tello, que nos acompaña en esta oportunidad y a la cual le agradecemos, por supuesto, la deferencia con Congreso Televisión. Señora Tello, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Es un placer para mí poder conversar algunas palabras sobre un tema que evidentemente nos apasiona a ambos, creo, el periodismo. El periodismo es una pasión, es una vocación y es un oficio. Sin embargo... Pero lo que nos guía a todos, como bien lo dice, es la pasión. Y es, además, es un oficio que en este momento atraviesa uno de los momentos más complicados, quizás, en su historia, en el cual muchos periodistas están enfrentando un escenario en el cual el ciudadano se ha empoderado de tal manera a través de las tecnologías de comunicación que ya no solo es su público, sino también es quien le rebate, quien le refuta, quien le contesta lo que se publica. Bueno, ese es un gran avance de la humanidad, porque los propietarios de medios y los grandes medios tradicionales no pueden ser los dueños de la información. Y gracias a la tecnología que ha potenciado a los medios tradicionales, pero también ha potenciado la participación de la sociedad. Las grandes redes, el famoso Estado Red, al cual se refirió este ilustre tratadista que es Manuel Casteles, que dicho sea de paso, estamos tratando de invitar para una segunda edición que ya anunció el presidente del Congreso sobre medios de comunicación y política y ejercicio del derecho a la información. Yo creo que lo que está haciendo ahora el Congreso es un hito en su devenir, porque muy pocas veces los medios de comunicación admiten que los reflectores se dirijan hacia sí mismos. Eso también es cierto. No pareciera haber ese ánimo fiscalizador de los medios hacia otras instituciones cuando se trata de mirar el espejo. Sí, pero no solo fiscalizador, analítico y reflexivo respecto del rol de los medios. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a poner los reflectores sobre los otros, no sobre nosotros. Y en esta época de internet, los mediadores, que son los políticos y los periodistas, están bajo fuego, porque como bien decía usted, la sociedad está alerta. Ahora vigila, analiza, critica y hacia eso tenemos que ir y estimular que la sociedad participe más, porque los medios de comunicación ponen una problemática de rol, de influencia, que no debe ser solo de los medios de comunicación en manos privadas o en manos estatales gubernamentales. La sociedad también tiene que participar, porque ¿de qué libertad de expresión hablamos si la sociedad no tiene medios que reflejen, que expresen sus propios intereses, que no siempre son los privados o los del gobierno? Exacto. Hagamos una primera reflexión sobre ese punto, me parece valiosísimo. Una discusión muy antigua es la de libertad de prensa versus la libertad de empresa, pero ahora en este mundo mucho más globalizado, más interconectado, hay un nuevo jugador, la sociedad, el ciudadano que está pendiente y vigilante. Así es. ¿Cómo se desarrolla esta lucha de intereses con el ciudadano ahí, mirándolo todo? Solo si hay equilibrio entre un triángulo que yo llamo virtuoso, medios, gobiernos y sociedad. O sea, que la sociedad se empodere mediáticamente, que no solamente sea la conciencia crítica que vigila, que supervisa, sino que también se haga eco de la necesidad de medios públicos, de medios alternativos, de medios comunitarios, de veedurías, de observatorios de medios. Todas son visiones que permiten descentralizar la información, equilibrar la información, contrastar las versiones. Porque si usted representa un interés privado y yo un interés del gobierno, podemos contrastar entre nosotros, pero el ciudadano puede no entender que lo que nosotros queremos, usted por su lado y yo por el mío, es lo que él quiere. Lo que ha llevado también a un fenómeno muy singular y que algunos especialistas han señalado, que se trata de ahora identificar a un público, que antes era un público simplemente receptor de nuestro trabajo como comunicadores, a uno que se ha convertido en generador de contenidos y por lo mismo en nuestra competencia. El público ahora es competencia del periodista que quiere vender la información. ¿Cómo se puede trabajar en un escenario así, donde un muchacho con su laptop desde el rincón más oscuro de su casa puede publicar una información, no siempre veraz, pero que puede ser contundente y demorador en su momento? No toda comunicación es información y no toda información es periodismo. Así que puede ser que los ciudadanos, como usted dice, sean generadores de información, pero la producción de contenidos es otra cosa. Yo como medio, sea privado, sea gubernamental, yo estoy en una mesa de redacción y yo selecciono la información que llega. De 100 aspectos de información que me llegan, 20 serán publicados y yo voy a seleccionar si es en primera, en segunda, con qué títulos, con qué fotos y eso me convierte a mí en una persona poderosa porque genero contenidos y selecciono los contenidos que van a ir a la gente. Así que no todos los contenidos que vienen de la ciudadanía van a llegar a ser publicados. Pero se han convertido en un escenario, digamos que... Es un escenario a tener en cuenta y ojalá un escenario que se estimule y se motive. Yo hoy día en una de las respuestas en el seminario cité a Manuel Castells. Manuel Castells dice, si nosotros podemos cambiar los contenidos y los significados que se transmiten en la información, podremos cambiar a la sociedad. Esa es su tesis. ¿Cómo? A través de la autocomunicación. ¿Qué es lo que él dice? La tecnología nos da la posibilidad de que por grupos o por conjuntos la sociedad puede armar sus propias redes de comunicación. Y él poéticamente las llama, son las redes de liberación de los espíritus. ¿Por qué? Porque él identifica grandes medios tradicionales o medios gubernamentales con la manipulación de la opinión pública. Frente a eso, la sociedad tiene que crear sus propios medios para liberarse. Y dice, esta es una batalla que no podemos perder. Pero es terrible que esa falta de confianza en los medios de comunicación lleve a identificar a los medios tradicionales como manipuladores de información. Bueno, esa es una posición y un criterio de especialista. Pero la sociedad no percibe así a los medios. Porque a pesar del gran poder que tienen, es un poder sutil que la sociedad no percibe. No se da cuenta del gran poder mediático, al punto tal que los medios de comunicación, y lo decía el decano, gozan de la mayor confianza de la sociedad. La manipulación existe pero no es percibida. ¿Es una manipulación digitada? Siempre digitada, nunca casual, que siempre responde a determinados intereses. Es la agenda de una persona o un grupo de personas decidiendo que esto se tiene que hacer y así lo vamos a poner en nuestros medios de comunicación. Y si no decide lo que se hace, si decide que se piense, que se medite sobre el tema y que al final sean los temas que la sociedad discute. No deja de ser escalofriante que entonces los países se estén manejando por las decisiones editoriales de un grupo de periodistas o dueños de medios de comunicación. Claro. Castells tiene una frase excelente como gran especialista, el primer especialista del mundo en comunicación y política. Él dice, el poder, comillas, el poder se construye en la mente de las personas. Eso es verdad también. Entonces, por eso, que tiene que ser una construcción que no se quede en manos solo de privados y de gobierno, sino que también la sociedad equilibre esa influencia con su propia participación. Justo ha hablado de poder y quería hacer referencia a los poderes del Estado como los conocemos desde, no sé, desde el primer curso de educación cívica del colegio. Poder legislativo, el ejecutivo y el poder judicial. Y entra este nuevo jugador, el poder de los medios de comunicación. En el siglo XXI, ¿cómo está ese balance? ¿Cómo está el balance entre los poderes? Exactamente. El equilibrio de poderes, yo soy profesora de ciencia política, tengo una distorsión al respecto. El equilibrio de poderes viene de la versión de Rousseau, del equilibrio entre ejecutivo, legislativo y judicial. Pero, todos ellos forman el poder del Estado. Lo que se planteó siempre fue el equilibrio dentro de los poderes del Estado. Pero el poder mediático es un poder externo al Estado. Y, por lo tanto, se diferencia, primero, porque el poder mediático no tiene contrapesos y tampoco está limitado, como sí lo tiene el poder político, que tiene las limitaciones constitucionales y los contrapesos que la Constitución establece. Entonces, ¿qué sucede? Como este es un poder omnímodo y un poder sin contrapesos, resulta que se puede imponer al poder político. Incluso hay tratados que ya mencionan el concepto de la mediocracia, o sea, el poder asumido por los medios. Y en nuestros países, en donde los partidos políticos son instituciones débiles, la oposición política es asumida por los medios de comunicación. que sustituyen el rol de los partidos políticos. Y justamente lleva muchas veces a la ciudadanía a pensar que los medios están asumiendo posturas por un interés político, que se convierte en actores políticos porque están llenando ese vacío que algunas instituciones políticas débiles no están proyectando. Así es, y no solo porque quieren llenar el vacío, porque les interesa llenar el vacío. Porque existe una noción de hegemonía que en estos momentos lo disputa el poder político y el poder mediático. ¿Volvemos entonces a este señor o este grupo de señores que está digitando una agenda? Ah, pero por supuesto, por supuesto, y eso lo sabemos. Y puede no ser solo un grupo nacional, un grupo regional, un grupo mundial. Sabemos muy bien que las grandes cadenas de noticias mundiales subordinan con su información a todo el mundo. Son tres o cuatro centros de poder en donde las grandes informaciones salen directamente digitadas para que las recibamos nosotros a nivel nacional, los grupos a nivel regional y en el nivel mundial. Yo estoy en China y recibo la misma información que aquí mis hijos reciben en Lima. Eso es verdad también. Pero ha descrito a los medios de comunicación, a este cuarto poder, entre comillas, como un monstruo, como un leviatán que no tiene contrapesos ni límites. Bueno, así es. Hay incluso un concepto que ya está haciendo su camino, que es el de pangea comunicacional. Pangea comunicacional. O sea, un solo continente. Antes de que la Tierra se dividiera en continentes era la pangea. Ahora es una pangea comunicacional. Y yo les, a los televidentes y a quienes les interese este tema, les recomiendo que busquen en YouTube una maravillosa película documental que se llama La guerra que usted no ve. Que es relacionada con la guerra informativa que se dio previa a la guerra de Irak. No le quepa la menor duda que terminando esa entrevista la voy a buscar. Pero quería hablar de este constructo sin contrapesos ni límites para llevarlo a un tema que precisamente se está tocando en este evento, el de la autorregulación. Si bien no hay un poder que se le puede equiparar a los medios de comunicación, pero existe esta iniciativa, la autorregulación. Que estos límites empiecen a partir de la responsabilidad que deben asumir como parte de la sociedad. Claro. La autorregulación es la opción de los propietarios de los medios que defienden la libertad de expresión señalando que cualquier regulación va contra la libertad de expresión. ¿Eso es atendible? ¿Es realmente exacto que cualquier regulación atenta contra la libertad? Podría ser. ¿Podría? Podría ser. Porque siempre la regulación puede generar excesos en el momento de su aplicación. O sea, no podemos descartar que haya gobiernos que pretendan avasallar medios a partir de la regulación. Entonces, ante el riesgo de que esto ocurra, que mejor no exista. Claro. Entonces, lo que dicen, la mejor ley es la que no existe. Tampoco es tan cierto. Tampoco es tan cierto. Porque a partir de la gran crisis financiera del 2008 se ha establecido que la regulación del capitalismo es necesaria porque la ambición y la codicia invita a las transgresiones. Y todos hemos sufrido los resultados de la crisis financiera del 2008 con estados que tuvieron que intervenir para rescatar a los bancos que tuvieron exceso de riesgos. ¿No es cierto? Entonces, la regulación es importante y es necesaria para todas las actividades dentro del capitalismo. Porque un exceso de libertad en la línea de lo que decía Toqueville puede matar la libertad. ¿Y el periodismo? El periodismo tiene una excepción en el sentido de que nosotros consideramos que la libertad de prensa y de expresión es parte de la naturaleza libre del ser humano. Bueno, pero ni la libertad puede amparar excesos, ni los excesos se pueden cobijar dentro de la libertad. ¿No es cierto? Entonces, la autorregulación es excelente si funciona, pero cuando no funciona deja paso a la regulación o peor aún a la corregulación. ¿Cómo funciona una corregulación? La corregulación viene de los excesos que se produjeron por el imperio mediático de Rupert Murdoch hace dos años en el Reino Unido. El Congreso, así como este Congreso, formó una comisión para investigar esos excesos de intervención en la vida privada, de la sociedad y de los políticos sobre todo. Hay un tratadista que señala que el miedo se había aposentado en el corazón del sistema político del Reino Unido. El miedo. El miedo. ¿Y cuál era ese miedo? El miedo al chantaje, a las informaciones que no debían salir. ¿Y quién era el que imponía el miedo y el co-gobierno? Rupert Murdoch. Increíble como un dueño de un medio, bueno, en este caso de un imperio comunicacional. De un imperio que va desde Estados Unidos pasando por el Reino Unido hasta Australia y que se refleja en todo el mundo. Pero y entonces, ¿dónde entra la corregulación? ¿Qué pasó? La corregulación es una mezcla. La regulación se caracteriza porque requiere una ley y un organismo que la haga valer y cumplir. Eso es lo que es indeseable porque se dice que puede llegar al control de contenidos. Por supuesto que es indeseable en ese sentido. La corregulación es una mezcla de autorregulación y de regulación. Entonces, se trata de una entidad que esté formada por los propietarios de los medios, por los periodistas, por el gobierno, por la sociedad, que represente los intereses y que exista también una ley que establezca, digamos, los criterios que esa entidad va a imponer y hacer cumplir. Pero siendo tan heterogénea la composición de algo así, ¿no sería realmente utópico llegar a una conclusión? Bueno, ese es un camino más y que está planteado como una tercera posibilidad. El debate está abierto en el mundo. O sea, regulación, autorregulación, corregulación. El tema es que ningún país puede asimilar y decir voy por esta vía. Cada uno, de acuerdo a sus singularidades, podrá escoger la mejor vía. Pero lo que necesitamos es calidad de la información, independencia de la información y respeto al derecho a la información, que es uno de los temas del seminario. Pero si el debate es mundial sobre la autorregulación, quiere decir que la crisis de los medios también lo es. Es una crisis global en la cual hablamos de que los medios a nivel mundial no están cumpliendo con la responsabilidad que tienen con la sociedad. Porque los medios de comunicación, aunque la libertad de empresa lo pongan de otra manera, pero sí tienen una responsabilidad social con la comunidad en la que se desarrollan. La tienen y es un inmenso peso que tienen como responsabilidad. Porque volviendo a Castells, ellos son los que determinan la forma en que piensa la opinión pública, en que pensamos todos nosotros. Lo menos que podemos pedir es equilibrio. Pero no tenemos que pedir sin actuar. La sociedad está obligada también a buscar sus propios caminos para equilibrar los intereses. Eso es también un factor muy importante, la reacción que tiene la ciudadanía frente a los contenidos que recibe. Y acá hablé de equilibrio, quería tocar un punto que estuvimos conversando en la pre-entrevista. Y es el libro que va a presentar en los próximos días. No, mañana. Mañana, porque es el cierre de este importantísimo seminario que ha impulsado el periodista Luis Ibérico, ahora presidente del Congreso, con su asesor César Campos, que ha sido el factotum de toda esta convocatoria maravillosa. Yo les quiero decir a mis alumnos y a mis colegas de la Universidad Federico Villarreal, que no han podido asistir porque se llenó el cupo antes de tiempo. Esto es una crisis de éxito que ha dejado a mucha gente. Una crisis de éxito, no? Usted se terminó. Sí. Pero hablemos entonces de El Poder y las Sombras. Claro, es mi libro, El Poder y las Sombras, que es el segundo libro que saca el Fondo Editorial sobre el tema periodístico y de medios. El primero fue Dioses, Diablos y Fieras, periodistas en el siglo XXI, que lo presentamos en el año 2011. Y este es el segundo libro, que se llama El Poder y las Sombras hacia el Equilibrio Político-Mediático. ¿Cuál es la tesis de este nuevo libro? La tesis es, ni medios que avasallen gobiernos, cosa que poco se dice, ni gobiernos que avasallen medios. Entonces, ¿cómo conseguimos el equilibrio entre lo político y lo mediático? Mi tesis es que solo a través de la participación ilustrada, esclarecida y empoderada de la sociedad. Justamente cuando un gobierno trata de avasallar a un medio de comunicación, es muy fácil para el medio victimizarse. Gracias. Y por supuesto ponerlo en la opinión pública, pero cuando ocurre al revés, ¿cómo hace el poder político para defenderse? Así es. Por eso necesitamos una tercería ciudadana. ¿Una tercería ciudadana? Explíqueme ese concepto. No, el tema no es medios-gobierno, es medios-gobierno-sociedad. La sociedad es la titular del derecho a la información, pero como dije, no solamente tenemos que exigirlo y defenderlo, tenemos que ejercerlo. El derecho a la comunicación encierra el derecho a la información y el derecho a la información implica, lo que dijo el presidente, un derecho de doble vía. Protege a usted que emite y a mí que recibo, al que emite que es el periodista, a la sociedad que recibe la información. Entonces, es lo más avanzado que tiene la humanidad, el derecho a la información. Y dentro del derecho a la información, el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Lo que nos lleva evidentemente a una reflexión final, la responsabilidad que tiene el ciudadano. Pero por supuesto que sí. Al margen de los medios, el poder político, etcétera, el ciudadano de aquí. Se acabaron las quejas, hay que actuar. Correcto, el Tello, ha sido un placer tenerla aquí en Congreso, Televisión. A usted, muchas gracias y le felicito por este trabajo, porque este es el camino. Instituciones, escuelas, universidades, organizaciones de jóvenes, todos debemos tener voz en el plano mediático. Correcto, nuevamente muchísimas gracias. Este será María del Pilar Tello acompañándonos aquí en esta entrevista especial para Congreso Televisión. Yo soy Jorge Álvarez, hasta una próxima oportunidad.